No sé si eres un hombre que no sé ni cómo aguantar Ni controlar mis deseos No me levantes para descuidar Mientras justo distracción En el radio o en tu conversación O en nuestra estúpida canción No me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo, no me llamo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!